Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos en la puerta de la terminal de Omnibus con un corte de calle realizado por los vecinos de la Villa 31 que están en pleno y en vivo reclamo por las condiciones que están ofreciendo en las escrituras al barrio. Además, por supuesto, siguen sufriendo falta de agua, falta de luz y falta de principios básicos para vivir. El día de hoy los vecinos nos autoconvocamos a hacerle frente a esta escritura presentada por la Secretaría de Integración Social Urbana. Tuvimos la sección de CGP, no a la escrituración, no a la escritura que presentó el gobierno de la ciudad. Es muy arriesgoso esa escritura, no nos favorece, no nos favorece, no favorece a los vecinos. Y venimos porque la Secretaría hasta el día de hoy, después de un mes, no trajo ningún cambio con respecto a las escrituras. Y no solamente pedimos que se cambien las escrituras por las condiciones nefastas que tiene, sino también la resolución 307 y 204 que contienen reglamento de copropiedad y tres tipos de escrituras, como así también la asignación de cada vivienda. La Secretaría de Integración Social Urbana no escucha a los vecinos. La escritura la rechazamos tajantemente todos los vecinos en todas las CGP realizadas. ¿Por qué lo rechazamos? No se puede discutir una escritura acá en el barrio cuando padecemos de agua, de luz, de electricidad. Las cloacas se nos tapan. Como ahí en la CGP no nos hacen caso, vamos a cortar. Fuimos al portal, en el portal tampoco nos dieron bola, vinimos a cortar la terminal. De una u otra manera tenemos que hacernos escuchar y ellos tienen que aflojar, cambiar las escrituraciones. Estamos acá porque no nos dan solución, no nos dan respuesta. Nosotros queremos que nuestro barrio sea urbanizado. Estamos en proceso de urbanización, pero no podemos esperar mucho tiempo sin agua. Hay vecinos que tienen tres meses sin agua. Hace tres meses que estamos con este problema de que se inauguró el ministerio y el McDonald's quedamos sin agua. Hay sectores que desde diciembre que no tienen agua, hoy fueron a reclamar y les dijeron que no, que hoy no se hablaba de eso, que hoy teníamos que hablar de las escrituras. O sea, ¿cuántos meses más podemos esperar sin agua? Todos los días reclamamos al portal, pero como te digo, tenemos respuesta, pero no nos abastece el camión de agua que nos traen ellos. Y les llevan una simple camioneta chiquitita que no abastece casi nada y los fines de semana directamente no tienen donde tomar agua. ¿Cuál es el problema de por qué no hay agua? En el barrio hay tres llaves de pasos principales que vienen desde afuera del barrio, que es de Aiza. Entonces, nosotros lo que le pedimos a Aiza es que mida la presión de las válvulas principales que entran al barrio. Ellos miden la presión, da un poco menos de presión, pero al barrio llega muchísimo menos. Entonces, cuando hace mucho calor hay muy poca presión y no llega a todos los vecinos. ¿Aiza no trabaja dentro del barrio porque no está regularizado el servicio dentro del barrio? Por eso nosotros tenemos las cuadrillas internas del barrio que más que mandarle un cisterno y esas cosas no podemos hacer. Hace cuatro o cinco años estamos reclamando el agua. Nada, la luz nada, los pasillos nada, las cloacas nada, las calles un desastre. Es hora de que bajen al barrio y dejen de hacer propagandas que están entregando viviendas nuevas y que todos los vecinos estemos felices porque la realidad es que no estamos felices. Horacio Rodríguez Larreta lo vende como un ejemplo de reurbanización. Una urbanización de verdad, en una urbanización de verdad se les garantiza el acceso al agua, a la luz, a todos los servicios. Nosotros queremos convertirnos en un barrio de verdad, pero de verdad, no que nos sigan tomando el pelo utilizándonos a nosotros como ejemplo. Nosotros no somos el ejemplo de nada, somos el ejemplo de la desidia y del abandono de parte del gobierno de la ciudad de Horacio Rodríguez Larreta. El tema del agua es primordial, es un derecho y lo estamos pasando muy mal. Se tenía que haber tratado a principios de año y no se va a tratar hasta que se traten las escrituras. Y a lo visto las escrituras tampoco se quieren tratar, o sea, esto se va postergando hasta andar a saber cuántos meses. Y es una lástima porque el agua es un recurso que todos lo necesitan. Justamente dijeron en la CGP que se iban a cambiar las escrituraciones. Venimos ya como un mes con eso, hasta el día de hoy no se está cambiando. No traen propuestas, quieren que se apruebe tal y cual como está esa escrituración. Y esa escrituración no está a favor de los vecinos, está en contra de los vecinos. No pagas tres cotas, vas a disculpar la palabra que voy a decir. Te dan una patada en el traste, te sacan a la calle, te quedaste sin tu vivienda actual y sin la vivienda nueva. O sea, creo que la gente recién está empezando a darse cuenta de lo que está pasando en el barrio. Hasta acá entonces las palabras de los vecinos en este corte de calle, reclamando por las condiciones de las escrituras y por supuesto las condiciones de los servicios. Seguiremos esperando a ver si hay alguna respuesta de la Secretaría de Integración Urbana.